En la mañana de este martes se habilitó oficialmente la muestra fotográfica en la Galería Pedro Agüero del Centro Municipal de Artes SEMA. Estamos presentando una muestra fotográfica de tres artistas, fotógrafos que son Freddy Hayen, Roland Franken y Ana González Tabaré. La vida en pausa, que es un nombre muy interesante y justamente lo que se estuvo comentando recién en la apertura, que ellos son de alguna manera unos magos que tienen la capacidad de congelar un momento, de inmortalizar un momento con la fotografía, que no es solamente hacerle clic con la máquina, hay que ponerle el ojo, el cuerpo y el corazón por sobre todas las cosas. Y esa es la magia que ellos están captando con estas fotografías que están presentando hoy aquí en la Galería Pedro Agüero. Esto está hasta el 30 de mayo, la galería está abierta de 7 de la mañana a 17 horas, hay posibilidad de hacer visitas guiadas, no recuerdo ahora el número, te voy a pasar después para poner a vaya bajito, entonces para los colegios, para instituciones, para grupos de artistas que quieran venir a participar de una visita guiada, ellos van a estar disponibles en horas de la tarde. Y hoy martes, el día de la habilitación, ellos van a estar todo el día, los tres artistas, que eso es un lujo, tener una persona de la mano de la fuente, digamos, la información, el sentimiento que le puso a cada obra que fotografío. El ojo del artista ve lo que nosotros no vemos, el ojo del fotógrafo capta, inmortaliza ese momento, y bueno, esa es la magia de tener esta exposición de hoy, de estos tres fotógrafos encarnacenos. Lo que quiere lograr, abcecar, es lograr de alguna manera mostrar a la gente, culturalizar, formar y aprender, porque las veces que hemos hecho actividades también lo hacemos con otros artistas invitados, como lo hicimos con collage, con acuarela, entonces la invitamos para hacer los talleres. En este caso están las visitas guiadas de parte de los artistas. Esta muestra será hasta el próximo 30 de mayo, de la exposición de fotografías urbanas y callejeras, La Vida en Pausa, donde son tres artistas que estarán exponiendo hasta el próximo 30 de mayo.